Antes de quedarme inmensamente solo Me tragaba todo el sufrimiento Incapaz de dar un paso por el pádico al fracaso Solo, sin deseos de vivir Antes de quedarme inmensamente triste Nadie supo de mis sentimientos Los mantuve en cautiverio Fui mi propio cementerio nunca Los de que sobreviví Nunca supe ser sincero Fui mi propio carcelero Fabriqué sin ver mi propia soledad Antes de quedarme inmensamente solo Soñaba con escuchar la voz de la felicidad Por estúpido y cobarde ahora Me parece tarde Para recogerme ya del suelo Y aunque soñé triunfar Soy un perfecto idiota Me quedé con solo el alma rota Antes de quedarme inmensamente solo Me tragaba todo el sufrimiento Incapaz de dar un paso por el pánico al fracaso Solo, sin saber a dónde ir Nunca supe ser sincero Fui mi propio carcelero Fabriqué sin ver mi propia soledad Antes de quedarme inmensamente solo Soñaba con escuchar la voz de la felicidad Por estúpido y cobarde ahora Me parece tarde Para recogerme ya del suelo Y aunque soñé triunfar Soy un perfecto idiota Me quedé con solo el alma rota ¡No me quedé con solo! ¡No me quedé! Gracias.